Bueno, veis que los disfraces de este año el tipo es muy discreto Y claro, como discreto es, sabemos espiar fantásticamente Entonces este año nos hemos metido en la salsuela la conversación entre el señor presidente en función Mariano Rajoy Y su majestad Felipe VI ¡Feliz Felipe! ¿Y esas conversaciones que yo vi? El caso es que después de esta conversación, de este discurso del señor presidente en funciones Os vais a dar cuenta por qué el rey ha dicho a Pedro Sánchez Forma cubierta, tú O haz algo con esto ¡Gente de España! Yo los miro y me se corta la respiración Cuando ellos me miran me se sube la tensión Me se sube mucho la tensión Candidatos con programas que no dicen nada A esto tengo yo que darle una solución Necesito leer lo que a mí me permita seguir gobernando Patando Otros cuatro años Total si la gente se está acostumbrando Si pacto con el corretas Tendré que ir en camisetas Con calzón, pampas no puedo Porque es cascarón de huevo Ya no puedo más ¡Makistán! Ya no puedo más Con Albert yo no pactaba Pero a Inesio me arrimaba Arrimadas me arrimaba Me arrimaba, me arrimaba Ya no puedo más ¿Quién es guapa? Ya no puedo más Hay que pactar conmigo Solo conmigo Bregar conmigo Construir conmigo Una España loca Cada vez más loca ¡Oh, oh, 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 oh! Mariano, no, nina ¡Oh, oh, 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 oh! Mariano, no, nina ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Necesito un aliado al que se le dé bien ¡Mmm! Manejar la caja A pero también la B Recordar que es manejar la B Alguien que sume y que reste Sin usar los dedos ¡Mmm! Y se sepa por lo menos la tabla de tres Yo no pacto con el PSOE Que ese es el que más mejore Yo con Pedro no me veo Yo no me junto con Feo Ya no puedo más Ya no puedo más Con los independentistas Hay que tener mucha vista De ellos no me fío un pelo Ni de su corte de pelo Ya no puedo más Ni puedo con más Voy a pactar conmigo Solo conmigo Conmigo y vivo Y hacer conmigo Una España loca Cada vez más loca Voy a pactar conmigo Solo conmigo Conmigo y vivo Y hacer conmigo Una España loca Cada vez más loca Rita, sé fuerte ¡Madrid, Madrid! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿O hacen asimato? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.